¡Mismo equipo! ¡Mismo equipo! Eh... Así que dejó su marca ¡Mis queridos icers! Sean bienvenidos de nuevo a How a Nice Day Su guía completa al patinaje en español Yo soy Pau Díaz y soy una patinadora adulta Y su guía en este Fabuloso mundo de hielo El día de hoy vamos a hacer algo bastante especial Porque estamos un poco de manteles largos Este va a ser el último video del año Si todo sale bien Y si no, pues va a ser el primer video del año Entonces es fabuloso Es fabuloso como que el primero y el último ¡Yes! Dos, tenemos nueva cámara Espero que se note en esa imagen que tienen ahí Yo estoy muy emocionada La verdad es que ya tengo casi un par de meses con ella Y no la he podido aprovechar a su máximo esplendor Así que bueno, espero ya estarle sacando videos Mucho más bonitos con mucha más calidad Eso me hace muy muy feliz Y número tres Bueno, no sé si ustedes sepan Pero hace unos poquillos meses Empecé a subir contenido a TikTok De hecho hice un video Bueno, hablé un poco del tema Muy vagamente La verdad es que no tenía idea de lo que estaba haciendo Y hace poquito tuve un video bastante viral Tiene más de 12 millones de vistas Que para mí es así Como dicen los gringos Es mind-blowing Básicamente es una locura Es una locura O sea ¿Quién se puede imaginar 12 millones de cosas? No es así como sencillo Y bueno, creo que la razón por la que se hizo muy viral este video Es porque es un tema bastante controversial Es un video muy sencillo No crean que es aquí la gran producción de Spielberg ni nada Es un video donde sencillamente le estoy quitando el hielo a mis cuchillas Y pregunto si te podrías cortar con ellas Aparentemente ha habido gente que se ha cortado Gente que no Gente que pensó que yo había hecho algún tipo de truco Muchas, muchas cosas que veo Que creo que encendieron ese video muchísimo Y pues ya tiene 12 millones de vistas Y bueno, si ustedes se meten a ver los comentarios Hay toda una debacle filosófica y no sé qué Pero uno de los comentarios que más llamó mi atención Es este que dice Si se puede, yo he visto Patines Sangrientos Entonces me metí a ver ¿Qué es Patines Sangrientos? Resulta ser que Patines Sangrientos Es un episodio de Mil Maneras de Morir Que si ustedes no saben qué es Mil Maneras de Morir Pues les cuento que es un programa Donde hablan de estos casos Supuestamente reales Wow, no se quería ir Estos casos supuestamente súper reales De muertes que fueron O curiosas, raras, locas, estúpidas Lo que ustedes quieran Hablan de este tipo de casos Y bueno, ahorita van a ver De qué va Patines Sangrientos Pero seguramente ya se lo imaginan Y pues me dio curiosidad Y dije, creo que sería un gran video Que yo, una patinadora Reaccione a este video de Patines Sangrientos Entonces pues Sin más vamos a reaccionar al video Aquí tengo mi iPad Pero se los voy a poner a ustedes en pantalla Solamente que por cuestiones de copyright Y para que puedan ver más o menos el video completo Se los voy a poner con subtítulos No van a tener el audio original Audio original Se los voy a poner con subtítulos No van a tener el audio original Pero bueno, van a poder ver Qué es lo que está pasando A través de los subtítulos Y ya si lo quieren ver completo Pues por ahí les dejo el link Para que lo vean completo Es un video de dos minutos No nos vamos a tardar mucho Pero estoy segura de que va a ser interesante Bueno, de entrada, de entrada Es un poquito raro Que esto pase en Canadá Porque Canadá tiene como que Esta reputación de que Las personas canadienses son tan lindas Y tan buenas Y tan... Ya saben Que... Que no es cierto O sea, no podemos generalizar Una población de esta manera Curiosidad Y nos dan una fecha Y un lugar exacto Oh sí Lo recuerdo como si fuera ayer Fui a una pelea Y se convirtió en un partido de hockey Es un viejo chiste Pero eso no quiere decir No sé qué tan cierto sea Esta onda de las peleas En el hockey O sea, no que no sea posible Pero... O sea En otros deportes La agresividad Hacia otras personas Se califica de Conducta antideportiva Y no te permiten Llevarla demasiado lejos Entonces no lo sé Alguien me tendrá que explicar Amigos que Son fans del hockey Hacen hockey Cuéntenme Cómo está Esa cuestión en los comentarios Por favor Mario Una vez soñó Con ser profesional Pero ahora Era solo Otro jugador De fin de semana Treinta año No tiene nada de malo Hacer un deporte Porque te gusta Porque es tu hobby Porque Cualquier razón O sea Obviamente nos están dando A entender que El tal Mario Estaba muy frustrado Porque él quería ser Jugador profesional Y no lo logró Y ahora tiene Treinta años Y juega Los fines de semana Pero no tiene nada de malo O sea Es perfectamente válido Correr un maratón Si eres Si haces atletismo Como Si eres una persona normal Que entrenó por el maratón No tiene nada de malo Y Todavía es bastante Loable Que quieras seguir Teniendo una actividad Que sea buena Para tu salud Entonces Ese tipo de comentarios No Me sacan un poco de Ya saben Sin embargo Eso no evitaba Que se peleara Lo más posible Pues sí Hay que ser malo De eso se trata Es un juego de rudeza Está frustrado el tipo Y Y Se peleaba con todos La gente ama Eso del hockey Que es un juego de rudeza El 95% Del juego Se gana A través de la rudeza Y por no tener miedo No sé Eso de la rudeza Y la fuerza Si me convence Les voy a decir Por qué O sea Debe de ser un juego También de estrategia Si ustedes ven videos Donde explican La física del hockey Van a ver que Tienen Muchos elementos Que un jugador De hockey Tiene que estar Como calculando Al momento Así como Velocidad Ángulo Filos No sé O sea No sé Si solo sea Cuestión de que Sean muy peleoneros Y muy machos No sé No sé Expliquen Aún en la práctica Mario no podía evitar Ponerse rudo Con sus compañeros De equipo Amigo Mismo equipo Mismo equipo Mismo equipo De nuevo Esta cuestión De las conductas Antideportivas O sea Es raro Si tienes a un jugador Que es muy peleonero Con miembros De su propio equipo No lo vas a tolerar No tienes por qué tolerarlo Aunque sea muy buen jugador No tienes por qué tolerarlo Menos Menos Si esta es una liga Sabatina De lo que sea ¿Por qué tolerarían A alguien que se está peleando Hasta con miembros De su propio equipo? No sé No sé De nuevo Amigos que saben de hockey Explíquenme Esto Porque la neta Es que yo siento Que en cualquier otro deporte Te expulsan Quizás estaba enojado Por no haberlo logrado Quizás Quizás Mario Era un verdadero Hijo de Era solo un maldito No lo sé Está muy caricaturesco Esto Así como que Era solo un maldito No sé Bueno Seguramente Sus motivaciones Tenía No vamos tan Al meollo Del asunto Pero Se me hace muy chistoso Si ustedes han visto Mil maneras de morir Han visto como Siempre es como Esta persona Era tan mala Que obtuvo Su merecido Estas personas Hicieron algo Tan malo Que Se lo ganaron Se lo merecían No sé qué O sea No solo la gente Que es mala Se desvive Saben Eventualmente Es algo que a todos Nos va a pasar Y que no tiene Nada que ver con Recibió Su merecido Todos se cansaron De sus golpes baratos Eres un idiota Amigo Todos se cansaron De sus golpes baratos Entonces Cuando otro codo volador Termina en la cara De un compañero Alto ¿Qué? Codo volador Alguien necesita Revisar estas traducciones Más a fondo Le dio A la cara De un compañero Vamos amigo Los guantes Cayeron Otra vez Pau de la edición ¿Por qué le siguen Diciendo amigo? O sea En español Usaríamos otra palabra Definitivamente Para esto Y Se empezaron a pelear No puedes ir Hacia atrás El sujeto Más Peligroso No es el más Rudo y fuerte Sino el que está Dispuesto a morir En su pelea El que está dispuesto A morir Durante su pelea Las peleas de Hoki Usualmente son inofensivas Pero esta vez Mario no tendría Tanta suerte Su compañero cayó Y su patín subió Y su borde filoso Cortó la arteria carótida De Mario Hola Soy Pau de la edición Otra vez Cuando estaba grabando Este video No me di cuenta De lo que estaban Implicando Pensé que Mario se había Caído Y como que El otro Lo había pisado Pero no O sea Resulta ser que Cuando se cayó Justo su patín Dio en ese Ángulo mágico Y le cortó La vena carótida No puedo No puedo amigos Esto es demasiado No sé No sé Es que está raro Está raro A ver Los patines de Hoki Son armas peligrosas Los patines de Hoki Son armas peligrosas Si lo piensas Si pero no Si una de estas hojas Corta la arteria carótida O la vena yugular La muerte es Instantánea en minutos En qué situación Sería común Que esto pasara No o sea No creo Que es algo Que pase todos los días Si no ¿Quién jugaría Hoki? A todos nos gusta Ver un poco de sangre En el Hoki Es casi como Ser un gladiador En Roma A la gente Le encanta A todos les gusta Ver un poco de sangre En el Hoki No lo sé Mario nunca llegó A ser profesional Pero al final Sí que dejó Su marca Sí que dejó Su marca Manera de morir Número 110 Patines sangrientos Bueno Ese es el Capitulito De mil maneras De morir Ahora No lo sé Rick O sea Yo siento que Si esto fue real Apareció en las noticias Entonces Vamos a buscar A ver Vamos a buscar En inglés Jugador de Hoki Ok Ok A ver Vamos a hablar De esto Obviamente Cuando es una cuestión De televisión Siempre está dramatizada No quiere decir Que no esté basada En un hecho real Pero no quiere decir Que haya pasado Al 100% Resulta ser Que este episodio Está basado En la historia De un jugador De Hoki Que no murió Pero que sí Se le cortó La vena carótida Y no sucedió en 2009 Sucedió en 1989 Cuando estaba En un juego Y que chocó Con otro compañero De manera que La cuchilla Del otro jugador Le dio justamente En la parte derecha Del cuello Y efectivamente Cortó la vena carótida Y casi cortó Su vena yugular Dice que inmediatamente Este jugador Que se llama Clint Malachuk Que todavía sigue vivo Hizo esto O sea Con su mano Intentó evitar Que la sangre Saliera Bueno Más bien lo logró Porque ni siquiera Necesitó de asistencia Y salió de la pista Por su propio pie Conclusiones De este episodio De mil maneras de morir O sea Esto no es un hecho Muy común No es algo Que sucede todos los días Nadie Nadie Se ha muerto De una Este Herida de patín No quiere decir Que no las haya Si ha pasado Ha sido un evento Raro Que ha pasado Una vez en la historia Del hockey En 1989 Pero No Todavía nadie Ha muerto Por Este Una cortadura De patín Otra cosa Creo que es importante Mencionar aquí Es que los patines De hockey Son más Filosos Que los patines De artístico Probablemente No lo parezcan Porque los patines De artístico Tienen este Pico al frente Los patines De hockey Si son más Filosos Que los de artístico ¿Cómo se hace esto? Bueno Porque normalmente Cuando yo voy a afilar Mis patines Pedimos que se afile Un cuarto Del total De lo que se puede afilar Que se afila Con una Especie de Rueda Si ustedes no han visto Como se afilan Unos patines Les dejo aquí Este video Donde Les explico Y nos cuentan Un poquito De este proceso Básicamente Los patines de artístico Se afilan Como muy poco A la vez Mientras que los patines De hockey Se afilan Un canal Lo que se llama Canal completo O sea Es mucho Más profunda La afilada Que se hace De los patines De hockey Eso por un lado Por otro lado Creo que No hay que dejarnos Impresionar Por este tipo De contenidos Sensacionalistas Lo que aparece En la televisión Siempre está Un poco Corregido Y aumentado Para que sea Más interesante Entonces Siempre tomen todo Con un granito De sal Investíguenlo Fundamente No sé O sea Creo que es una historia Interesante Pero de nuevo Es como que Si era un maldito Y entonces Tuvo su merecido Y luego Porque era un maldito Nadie le ayudó O como No Porque se ve así Como que tirado En el hielo No lo sé Suena como A un accidente Muy Este Muy loco ¿No? Un freak accident Le llamarían Los gringos Sí que Termines como En una pelea Y cayendo Y luego El patín No sé Es Un poco Demasiado No por eso Estoy diciendo Que los patines No puedan llegar A cortar O sea Claro que pueden Al final Una hoja de papel Le puede cortar Si la agarras En el ángulo Adecuado En el momento Adecuado Lo mismo puede pasar Con una Cuchilla de patines Pero al final No es algo Que esté hecho Como un cuchillo Especialmente Para cortar Si ustedes Andan con la reserva De meterse a patinar Por esta situación Yo digo Que no No se asusten tanto No se dejen llevar Por este tipo De leyendas urbanas Ya confirmamos Que no pasó Tal cual así Nadie se ha desvivido Por unos patines Además estoy segura De que los patines De hockey actuales Tienen más medidas De seguridad Para que este tipo De cosas No puedan suceder Déjenme en los comentarios Cuál fue su reacción A este episodio De esta serie Y si les gustaría Que reaccione A alguna otra cosa No se les olvide Seguirme en TikTok E Instagram Porque en TikTok Hago Pues sí Lo siento Hago videos Más seguido Allá Perdón Pero es que Son más fáciles De hacer Y en Instagram Les pongo más Información Por escrito Que les puede servir Para comer los patines Para cuidar sus patines Para empezar a patinar Para lo que ustedes quieran Entonces Pues mi cámara No quiso grabar El final del video Pero si llegaste hasta aquí Muchas gracias No se te olvide Compartir este video Con todos tus amigos Escépticos del patinaje Y yo te veo En 2022 Besitos Adiós